Amor, ¿qué pasó? Amor, ¿qué haces? Te voy de la casa. ¿Por qué? Porque sí, porque sí. ¿Cómo que te vas? ¿Estás loca? La popular pareja de influencer, Corina Rivera de Neira y Mario Hart, han generado miles de reacciones en redes sociales, luego de compartir un inesperado video, donde la actriz venezolana se la aprecia abandonando su casa. Como se recuerda, hace unas semanas atrás, surgieron fuertes rumores sobre una supuesta crisis matrimonial entre los sex y co-reality. Sin embargo, este videoclip compartido por la pareja, dejó con la boca abierta a muchos. Por fin mi casita día largo. Amor, ¿qué pasó? Amor, ¿qué haces? Te voy de la casa. ¿Por qué? Que sí, porque sí. ¿Cómo que te vas? ¿Estás loca? ¡Ey, ey, ey! Amor, ¿qué te pasa? ¿Dónde vas? ¿Qué he hecho? Mario, lo que pasa es que has retrocedido con el carro y la bicicleta estaba atrás. Y la aplasté. Y he buscado a alguien que la... ¡Fuera! Y el pum, 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 pum ¡Gracias!